Bueno, pues ahora ya estamos patrullando la ciudad, como decimos en el argot policial, y vamos a ir a ver las obras que se están llevando a cabo, en concreto de señalización en estos momentos, en la zona posterior de la Plaza Mayor, en la que, bueno, como sabéis, Valladolid está haciendo una apuesta por la bicicleta, con los ciclocarriles, con los carriles bici, y están acometiendo esta infraestructura en esta zona. Y bueno, pues voy con mi compañero Norberto, que es el jefe del distrito centro, donde se están llevando a cabo las obras, y vamos a comprobar, bueno, pues cómo está quedando, si hay muchos problemas de tráfico, y bueno, normalmente, pues sí, siempre vamos dos, y es una opción también para que si hay que bajarse, pues el coche nunca le dejemos de una forma que pueda provocar un accidente, que es el primer objetivo de una patrulla policial, obviamente, no provocar ningún accidente. Esta es la parte más bonita, la que más te gusta, el contacto un poco con la calle. Yo reconozco que a mí lo que más me gusta es la parte operativa, la burocracia, ya sabes que los papeles terminan asfixiándote, el contacto con el ciudadano, el contacto con los compañeros, la vida diaria de la ciudad, para mí es lo más bonito dentro del servicio policial, pero, como digo, es fundamental tener la otra parte, sin gestión de recursos y de personal, pues no podríamos hacerlo.